Bueno, me encuentro con Jessy Olivera, yo estaba mirando, digo, Jessy con J, con dos S, por un momento pensé, ¿será prima descendiente del gran Jessy Uribe? No creo. ¿Será una estrategia de marketing? Tampoco creo. Jessy, gracias por tu tiempo, un placer estar aquí contigo. Vamos a hablar de este proyecto que tienes, bueno, que está encaminándose ya, que te tiene dando vueltas por aquí, por Antioquia, por Colombia, presentando este disco, esta canción. Cuéntame realmente qué te motivó a ti para meterte en este mundo de la música. Bueno, siento que desde muy chiquita me encantó la música. Mi papá, bueno, mis papás, tenían una gran biblioteca de canciones y de discos, tenían vallenato, tenían salsa, tenían merengue, pero había una sección que para mí era la más especial y era La Ranchera. Estos discos de Lenita Vargas, de Cornelio Reina, de Rocío Durcal, de Juan Gabriel. Entonces, siempre me sentía atraída como para esos ámbitos y siempre me preguntaron por qué, pues, para ese mismo tiempo estaba muy pegado al reggaetón, estaba J Balvin, estaba Andy Rivera. Pero yo sentía que es como el amor a primera vista que uno tiene y que a uno le muestran como en los programas de Disney. Yo la sentí con La Ranchera. Yo sentí que La Ranchera a mí me escogió y la música popular a mí me escogió y pues ya no estuvo en mis manos decidir cuál era el destino de esta vida. Jessy, yo soy muy malo para los acentos. ¿De dónde eres? De Bogotá. Soy de, nací en Bogotá, pero mi familia es tolimense. Mis papás son del Guamo, Tolima. En general mi familia es de todo el Tolima. Entonces, pues no tengo tanto acento del Tolima. Tengo un acento súper rolo, pero de vez en cuando se me sale, se me sale el arrastradito de esa región tan bonita. ¿A ti no te dio miedo meterte en el mundo de la música siendo mujer, sabiendo que el mayor tanto por ciento de artistas son hombres, aunque ya hay varias mujeres muy potentes, pero no te dio un poco como de susto de decir, ¿será que sí, que este es el camino? Me dio pánico. Realmente me dio mucho miedo, pero desde muy chiquita ha sido una niña que se le mete algo en la cabeza y hasta que no lo cumple no se siente realizada. Y creo que eso fue lo más bonito, que a pesar de todo el miedo que tenía y siempre hizo desde muy chiquita como los miedos se enfrentan pues haciendo las cosas. Entonces a pesar de que todo el mundo me dijo, no te da miedo, claro que me dio pánico, lloré un montón de veces, me lo cuestioné un montón, pero yo dije, quiero más que ser cantante y más que ser famosa y demás cosas, quiero ser esa voz de las mujeres que digan, yo puedo, soy valiente y esa fue como mi mayor inspiración para meterme en el medio, además de que siento que la música es un mecanismo para mostrar a uno quién es, de dónde viene y también para dónde quiere ver con su música. Entonces yo dije, bueno, creo que esta va a ser mi herramienta y como mi escudo ante el mundo de decir, con la música yo voy a poder hacer todo lo que me proponga. Así que sí, me dio mucho miedo, me lo pensé un montón, pero dije que hasta que no lo enfrentara no me iba a sentir tranquila. Bueno, cuéntame quién te está apoyando, o sea, ¿la familia está plenamente contigo o eres una rebelde sin causa que decidió un día coger la maleta e irse porque yo quiero ser cantante o cómo es la cosa? No, realmente mis papás han sido los polares fundamentales, mi hermana con su diseño, que es la que se encarga de hacer todos los visuales que encontramos en redes sociales. Actualmente pues es parte de mi staff, entonces también es como la fotógrafa, la que se encarga de que siempre me va tan lindos en los medios, su esposo que ha sido una parte fundamental en esta gira porque a veces decimos como, ay, es que conducir es fácil. Viajar de ciudad a otra creo que ha sido lo bastante complicado para quitarme el sombrero porque a pesar de que me encanta manejar, de que yo me subo al carro con la música de Jessy Olivera a todo volumen. ¿Perdón, con la música de quién? De Jessy Olivera. Ah. No, mentira, es por volumbrar. Yo pensaba, ¿será que me dirá otro artista? No, no, no. No, no, yo obviamente tengo una playlist de ranchera, entonces a medida de que va sonando Jessy, va sonando Jessy Uribe, Paula Jara, Arely Senado, Elenita Vargas, Ana Gabriel, bueno, eso es una mezcla de todo. Entonces, me encanta manejar, pero siento que él ha cumplido un papel muy importante y por supuesto a mi manager y a mi jefe de prensa que Dios me lo puso ahí en solo una personita, que es el que se encarga de tenerme en estos espacios tan increíbles y poderle contar como a toda la gente bonita todo esto, todo esto que es el proyecto de Jessy y pues también quién soy, que es lo más importante. Jessy, cuéntame algo, tú cuando eras pequeñita, ¿qué pensabas ser de mayor? Siempre tuve muy claro que quería ser cantante de ranchera, de hecho yo estudiaba en un colegio de monjas y cantaba en el coro del colegio y llegaba al salón de música a cantar Elenita Vargas, entonces era el escándalo y a pesar de que me dijeran, es música borracha, es música de cantina, yo desde muy chiquita como que me paré muy firme y dije, quiero ser cantante de música ranchera y quiero ser cantante de música popular, entonces nunca lo dudé, eso sí, he pasado por todos los géneros cantando, porque creo que el ser artista es explorar todos los ámbitos para saber qué herramientas puedo coger de cada género y canto blues, canto jazz, actualmente pues estoy como en una mini banda en la Universidad de Música como de la zona de Brasil y explorar, eso también me ha permitido conocer que realmente la ranchera y la música popular para mí lo es todo y que nunca lo pondría en tela de juicio, decir cómo me puedo cambiar de género, creo que Jesse Olivera hay para rato, pero está para rato, pero con música ranchera y música popular. ¿Tienes algún artista especial en el que te mires a la hora de inspirarte o de decir es que yo quiero ser como esa persona? ¿Has tenido alguno? Elenita, Elenita Vargas sin duda, creo que ella fue mi mamá musical, la mujer que me abrazó desde mis inicios musicales y todo este proceso, entonces sí, fielmente seguidora y admiradora de esta grandiosa mujer que también marcó mucho la música ranchera acá en nuestro país y en el mundo. Preséntanos tu disco, cuéntanos este tema, ¿por qué nace? Sí, es que el despecho, eso de que a uno lo traten mal y lo dejen medio tirado, como decimos nosotros, eso es el día a día, ¿no? Realmente sí, este álbum se llama El dolor se vuelve canción, es un álbum que incluye todas esas historias de la cotidianidad, comienza cuando uno se da cuenta que esta persona que tenemos al lado tiene ciertos detalles que a uno no le gustan, la indiferencia cuando llega y termina la relación, cuando uno se da cuenta que está en un triángulo amoroso y la segunda opción fue uno, entonces también él aprender a irse y a soltar y a darse cuenta el valor que tiene como mujer y ahí es donde llega la venganza. La venganza siento que es una canción muy poderosa y muy fuerte porque era ese sentimiento que sabía que a todos nos iba a unir, que sé que más de una tiene una espinita en el corazón que dice, ay, yo me la quiero sacar y a pesar de que seamos vengativos o no, lo hemos pensado. Hemos como, uy, ¿por qué no hago esto? ¿Y por qué no le quito a esto? Entonces siento que la venganza era un sentimiento que nos iba a unir a todos, entonces es una canción muy fuerte, muy empoderadora, muy a decirles a todo el mundo de, yo también tengo las riendas de esa relación y terminamos este álbum con esta noche que ya cuando uno se bebe la tusa ya pasó el duelo, que sale con las amigas a bailar y también a devolverle los cachos. Entonces creo que este álbum es esa historia que muchas mujeres pasamos día a día y que a pesar de que todas las canciones funcionan como un álbum, querían que también tuvieran esa particularidad de que funcionaran sola. Porque también entiendo que todas las historias no son iguales, entonces si a una persona le funciona esta no le puede funcionar esta. Entonces me gustaba que tuviera esa verciabilidad de tener muchas cosas y muchas facetas y que la gente y el público lo pudiera interpretar como mejor lo sintiera en su corazón. Jessy, hay algo que a mí me sorprende mucho de aquí y es que yo soy español y por allá se le canta mucho el amor. De hecho tú sabes seguramente que allá hay muchos artistas consagrados de música romántica, pero en pro del amor. También hay alguno que le canta el despecho así en plan romántico, pero no hay tantos. Digamos que somos como más positivos. En cambio me vengo por aquí en este lado del charco, como digo yo, y aquí todo el mundo es despecho y que venganzas y que riñas y peleas y ¿qué pasa aquí con el amor? Bueno, siento que como buenos colombianos amamos tan intensamente que se nos acaba el amor como de a poquitos y siento que acá somos muy infieles, a este lado de esos charcos somos bien infieles. Entonces creo que cuando yo comencé a componer decía es que componerle el amor es solo para un público sectorizado, porque cuando uno termina tú crees que yo voy a querer escuchar una canción de amor, no, a mí apáguenme el radio, a mí apáguenme el celular, que no quiero saber de amor. Mientras que si yo le compongo el despecho le voy a llegar a todas esas personas que la pareja o el amigo o cualquier persona les rompió el corazón y también funciona para las personas enamoradas, porque uno está muy enamorado pero a uno le cantan una canción de despecho y allá está gritándola como si a uno le hubieran partido el corazón diez mil veces. Entonces sentí que tenía como más como más facilidad componerle el desamorado además porque pues este disco nace de una inspiración propia entonces quería como les dije sacarme esa espinita del corazón. Cuéntanos cómo va el tema de las actuaciones, aquí se dice los toques cierto, los conciertos. Actualmente estamos en una gira de medios por toda Colombia, comenzamos en Bogotá abriéndole el concierto a Luis Alfonso, el charretón negro y Nelson Velázquez. De ahí salimos de Ibagué, de Ibagué, de Neiva, de Neiva Cali, de Cali a Pereira y de Pereira acá a Medellín. Entonces realmente como que ha sido una gira medio movidita por diferentes lugares. Actualmente pues estoy nominada a unos premios a los Monitor Music Awards como mejor cantante popular revelación. Entonces quería venir a consentir a la gente de Medellín porque los premios son acá. Entonces es abrazar también todo ese apoyo y todo ese amor que me que me brindaron desde el primer momento, desde el primer instante. Y que pues cuando vengan unos meses, porque los premios son en julio, la gente ya conozca quién es Jessy y toda esta mujer que ven detrás de las pantallas, de los micrófonos, que es la misma que ustedes ven acá. La niña extrovertida, la niña que se quiere comer el mundo, que sueña muy grande y sobre todo que quiere ser esa vocera para todas esas mujeres de decir, si no quieren estar ahí, ustedes también tienen la potestad de irse. Y cuando entré en esta gira, entré, escuché una frase que me marcó mucho y es cuando cuando algo te talla es porque no es de tu talla. Y cuando entendí esa frase comenzando esta gira, fue como ese es el mensaje que quiero dar. De no forzar las relaciones, no forzar estar en algún espacio cuando uno no está siendo totalmente feliz. Hablando de relaciones, tú lo has dicho, yo me voy a cerrar a esa palabra, que eres soltera, tienes pareja, si tienes, ¿qué dice él de todo esto? Soy soltera. Entonces, no hay problema. No hay problema. Porque me parece que sería quizás complicado, ¿no? Ser cantante con pareja y más cuando uno está empezando. ¿Eso también puede ser un impedimento o tú qué piensas? Sí, aunque he tenido una relación que he tenido como dos personas, que una sí no me dejó a cantarme a las escondidas, me decía que no, que iría a cantar a los borrachos, que me iban a morgociar, etc, etc, bis, 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 bis. Y fue como no, para mí la música es el amor de mi vida y si no lo aceptas, soy sorry a Dios. Y tuve otro que me apoyó mucho, que estuvo al principio muy orgulloso de mí, pero siento que la constancia y la costumbre acaban las relaciones. Y estar en esta carrera es también estar muy ausente en la vida, en la vida de pareja. Entonces creo que estar soltera es un poquito liberarse de esos espacios para no sentirse presionado o nada. O a lo mejor, como otras han hecho, te tocará buscarte un novio que sea cantante. Sí, me va a tocar proponerle matrimonio a mi manager a ver si me caso por ahí, por esos lados. Yo no digo nada. Jessy, es un placer tenerte por aquí. No sé si has hecho radio alguna vez, pero me gustaría que nos hicieras una invitación para escuchar tu música. Claro que sí. Mi gente linda, esta es una invitación muy especial para que escuchen La Venganza en todas las plataformas digitales. Recuerden que me pueden encontrar en redes sociales como arroba soy Jessy Olivera con J y doble S. Siempre les subo contenido por ahí. Y también hay que escuchen este álbum tan increíble que está rodeado de amor, también de mucho desamor. Así que bienvenidos a esta comunidad tan bonita que estamos construyendo, la comunidad de Jessy Olivera. Y para que se aprendan estas canciones, porque como dice Jessy Olivera, porque si duele, se bebe. Bueno, Jessy, en julio es mi cumpleaños. Entonces, voy a ir, pues no para que me regales el premio que te van a dar, que estoy seguro que lo vas a ganar, pero sí para que al menos pueda disfrutar de ese ambiente y de ese momento tan especial. Claro, Cristóbal. Gracias por todo. Para mí, te voy a dedicar ese premio ahí, te voy a ver. Y yo, Cristóbal, mira, eso fue porque creíste en mí desde el primer inicio. Entonces, sí, claro, de verdad, agradecidísima por estos espacios tan increíbles donde nos permiten los artistas contar la historia que está detrás de nosotros, todas estas historias que tenemos por contar y también las personas que somos. Creo que ese es el mensaje más bonito. El ser auténticos, el soñar en grande, en ser poderosos, en amarse, que creo que es un proceso difícil. Y en disfrutarse de esto, que así como vamos a disfrutar el final, que esperamos que sea un final increíble, lo importante es disfrutar del proceso.